Un saludo cordial de parte del Rey Absoluto de la Lucha Libre para presentarte algo bien importante. Estoy aquí directamente en la plataforma número uno de Lucha Libre Online para mostrarte el mejor café del mundo. Acaba de llegarnos nuestra nueva versión desde Colombia, procesado y elaborado en los hermosos valles de Colombia. Así que a mis amigos los parches, vaya, este es el café que usted tiene que tomar. ¿Cómo lo consigues? Fácil, en esta dirección que ves aquí, cafeluchalibreonline.com y te lo enviamos directamente a tu casa a cualquier parte del mundo. Recuerda, cafeluchalibreonline.com y te lo enviamos directamente hasta tu hogar, tu negocio, tu empresa, donde sea. Este es el mejor café del mundo y este café directamente desde Colombia, aparte de café, contiene también chocolate, caramelo y almendra. Esto es el café de los dioses. Aprovecha y obtén el tuyo ya. Mira aquí, cafeluchalibreonline.com y te lo recomienda el Rey Absoluto de la Lucha Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!